Hoy es martes 16 de mayo de 2023, estamos desde la parte alta de la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, en el día número 126, sin el servicio de cable aéreo de Siloé. Recordamos que este sistema se suspendió el 11 de enero. El gerente de Metrocali nos ha dicho varias veces que ya va a arrancar la operación de este sistema y nada, y nada, y nada, no hay esperanza. La última información que nos dio hace un mes y medio fue que en la primera semana de mayo, la segunda semana de mayo, se reiniciaría la operación. Pero mire que todavía no coge vuelo otra vez el cable aéreo de Siloé. Y aquí seguimos nosotros informándole a todos ustedes en este día 126, hoy martes 16 de mayo de 2023, esperando que se reinicien. El juez, un juez de la República, por fin aceptó una tutela para que se reinicie la operación. Cable aéreo de Siloé, perdón, Metrocali todavía no ha dicho nada, no nos ha respondido nada. Vamos a ver qué le respondió el juez, porque el mismo gerente dice que el cable ya está listo para operar y nada que lo opera. 126 días sin operación del cable aéreo de Siloé y esperemos que rápidamente este cable vuelva a tomar vuelo para beneficio de la comunidad de Siloé y para la comunidad de Cali y del Valle de Columín del mundo, que lo necesito urgentemente. 126 días sin servicio de cable aéreo de Siloé.